bueno pues una vez más estamos aquí para ver un reto nuevo de tacón en este caso nos toca un reto de toques son toques de rodillas y le ha tocado a Rocío Galvez ¿estás preparada? estoy preparada. Bueno pues vamos a ello. Bueno ahí vamos i guess baby we're supposed to do this together but i guess i'm all alone